Esta ropa me molesta, yo creo que no alcanza. Venga, yo le ayudo a quitar esa cáscara, esta puntaja. ¿Qué? Tenía como unas referencias de quién era más o menos ella. ¡Ay, qué es esto! ¿Qué es esto? Y ya después me enteré que Ninel Conde es una diva en México, pero ya después de haber grabado. Es un reto, es un reto muy fuerte porque el tono de la serie también es bastante más elevada y hay escenas que de repente dan cosita, pero bueno, con el equipo tan profesional te van llevando. Y pues respetuosamente he trabajado con ella con el ánimo de que las escenas nos queden muy divertidas. le agrega otro feeling, otra interacción muy distinta. ¡Me caigo, me caigo, me caigo! A la hora que lo leí en el guión, luego, luego le escribí a Fer, porque él fue como, Fer, vienes al Señor de los Cielos. La verdad es que no me lo esperaba, siento que es un gran personaje. Sí te puedo decir que es uno de los personajes más importantes en toda mi carrera. Y grabar con él ha sido increíble, es un gran compañero, es súper responsable, siempre está al pie del cañón en cada escena. Entonces, para mí es increíble volver a trabajar con Fernando Noriega. Me gustó la idea que al principio estaban buscando a un actor pelirrojo pues natural y después de hacer mucho casting decidieron que yo era el indicado y que me iban a hacer esa transición. Y bueno, grabar las primeras escenas fue algo muy bonito porque... Porque de hecho es Carla Carrillo quien va por él y finalmente es uno de los personajes que está presente cuando yo veo este video donde le matan a los hijos. ¡Mami! Entonces, ahorita que estábamos grabando justo esas escenas, pues fue padrísimo porque conectas, o sea, no tuvimos que decirnos nada para que las emociones afloraran. Con Fer siempre tuve muchísima comunicación, una buena amistad. Creo que la verdad fue un privilegio grabar estas escenas. Estoy tan feliz, tan contenta, hacía tanto tiempo que no hacía televisión en castellano. Y me emociona, me emociona, me gusta. Paisana, bellísima, venezolana, talentosísima. Aquí no conocen, Mara Conchita Alonso y su sensualidad innata que nos proyectaba hace años atrás y que sigue proyectando porque es una mujer guapísima. Pues siempre me pareció así de chavo una guapa, ¿no? Una súper guapa y además de los primeros actores, actrices latinos figurando en Hollywood. Y ha sido un placer conocerla, porque es una persona sencillísima y muy simpática y que estamos muy contentos con tenerla en nuestro elenco. Ella llega y siempre llega con mucha energía. Es una mujer que propone, que está muy pendiente de lo que está diciendo y cómo lo dice. Y bueno, viene muy preparada. Ella tiene sus escenas separadas y las tiene listas y aprendidas. Y que Aurelio Casillas declare eso en una corte de Estados Unidos. Es una mujer muy divertida, tiene un gran sentido del humor. Siempre es muy colaboradora, siempre quiere hacer las cosas muy bien. Me siento a gusto, porque me gusta estar aquí. Me gusta el personaje. Me gusta lo que hago. Para la escena donde están en el asado y él llega y agarra a la esposa, tuvimos un efecto que se dispara desde una distancia prudente con un rifle de aire. Un rifle de aire que dispara cápsulas de cera. La cápsula de cera a la hora de tocar tu piel explota y te queda como el matizado del agujero. Y te escurre la sangre. Tenemos a alguien de efectos especiales esperando el momento preciso para él accionar ese disparo de cera. La verdad que contamos con gente muy especializada que ya lo ha hecho muchísimas veces. Y todo eso está como muy medido para que no pase ningún accidente. Próximamente viene este personaje de Águila Azul a la serie. Y, bueno, es un personaje muy oscuro, es un personaje muy enigmático, es un personaje que viene a dejar una huella muy fuerte en esta sexta temporada de El Señor de los Cielos. Así que no se lo pierdan. Esperen al Águila Azul y a la historia que va a tener con Corina por ahí. La inteligencia que me han hecho pueden ser Alemania, pueden ser Colombia. Optimista. Un optimista. Y puede estar otra vez Brasil, que ese no puede faltar. Esos fueron los pronósticos del Cabito para este Mundial. Así que ahí nos vemos, pues, cabrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!